Con la luna subiendo en el cielo estrellado Te cuento un secreto en un mundo encantado Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme mi pequeño Sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Con los árboles cantando y el viento susurrando Duerme mi pequeño Sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño Duerme mi pequeño Sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Cuento de hadas llena tus colores 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 Con la luna subiendo en el cielo estrellado Te cuento un secreto en un mundo encantado Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia De un sueño infinito con todo tu cariño Duerme mi pequeño, sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño, duerme mi pequeño Duerme mi pequeño, sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia De un sueño infinito con todo tu cariño Duerme mi pequeño, sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Cuento de hadas llena tus colores Cuento de hadas llena tus colores Con la luna subiendo en el cielo estrellado Te cuento un secreto en un mundo encantado Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño, duerme mi pequeño Sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño, duerme mi pequeño Sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Con todo tu cariño Cuento de hadas llena tus colores Con todo tu cariño Con todo tu cariño Con todo tu cariño Tu cariño Gustavo Tu cariño Mi querida En mi pequeño sueñas sin temores Cuento de... Con la luna subiendo en el cielo estrellado Te cuento un secreto en un mundo encantado Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme en mi pequeño Sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Cuento de hadas llena tus colores Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con la luna subiendo en el cielo estrellado Te cuento un secreto en un mundo encantado Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño En esta calma encuentras la magia de un árbol Ven las cautvoras en mi cama En esta calma encuentras la magia de un encuentro En esta calma encuentras la magia de un sueño Duerme mi pequeño, sueña sin temores, cuento de... Con la luna subiendo en el cielo estrellado, te cuento un secreto en un mundo encantado. Donde sueños se arrullan y las olas abrazan, las hadas te cuidan, viejas cambias cantan. Duerme mi pequeño, sueña sin temores, cuento de hadas llena tus... Colores... Con los árboles cantando y el viento susurrando, el bosque se ilumina, tu alma acariciando. Y en esta calma encuentras la malla de un sueño infinito, con todo tu cariño. Duerme mi pequeño, sueña sin temores, cuento de hadas llena tus... colores. Con los árboles cantando y el viento susurrando, el bosque se ilumina, tu alma acariciando. Y en esta calma encuentras la malla de un sueño infinito, con todo tu cariño. Con los árboles cantando y el viento susurrando, cuento de hadas llena tus... colores. Donde sueños se arrullan y las olas abrazan, las hadas te cuidan, viejas cambias cantan. Duerme mi pequeño, sueña sin temores, cuento de hadas llena tus... colores. Con los árboles cantando y el viento susurrando, el bosque se ilumina, tu alma acariciando. Y en esta calma encuentras la malla de un sueño infinito, con todo tu cariño. Duerme mi pequeño sueña sin temores, cuento de hadas llenar las olas maxilancia, cuento de hadas llenar las noticias, cuento de hadas llenar las olas, cuento de hadas llenar las olas. Lloré, cuento de... Con la luna subiendo en el cielo estrellado Te cuento un secreto en un mundo encantado Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme mi pequeño Sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Con los árboles cantando y el viento susurrando Duerme mi pequeño, sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Cuento de hadas llena tus colores Duerme mi pequeño, sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con la luna subiendo en el cielo estrellado Te cuento un secreto en un mundo encantado Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño, duerme mi pequeño Sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño, duerme mi pequeño Sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Cuento de hadas llena tus colores De mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Cuento de hadas llenas Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño, duerme mi pequeño Sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Cuento de hadas llena tus colores Con mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con la luna subiendo en el cielo estrellado Te cuento un secreto en un mundo encantado Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina, tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Con todo tu cariño Duerme mi pequeño, sueña sin temores Cuento de hadas llena tus colores Cuento de hadas llena tus colores Con esta calma Con esta calma, encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño 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 Llena tus colores Con los árboles cantando Y el viento susurrando El bosque se ilumina Tu alma acariciando Y en esta calma Encuentras la magia De un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme en mi pequeño Sueñas sin temores Cuento de Con la luna subiendo En el cielo estrellado Te cuento un secreto En un mundo encantado Donde sueños se arrullan Y las olas abrazan Las hadas te cuidan Viejas cambias cantan Duerme en mi pequeño Sueñas sin temores Cuento de hadas Llena tus colores Con los árboles cantando Con los árboles cantando Y el viento susurrando El bosque se ilumina Tu alma acariciando Y en esta calma Encuentras la magia De un sueño infinito Con todo tu cariño Con todo tu cariño Duerme en mi pequeño Sueñas sin temores Cuento de hadas Llena tus colores Con los árboles cantando Con los árboles cantando Y el viento susurrando El bosque se ilumina Tu alma acariciando Y en esta calma Encuentras la magia De un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme en mi pequeño Sueñas sin temores Cuento de hadas Llena tus colores Donde sueños se arrullan Y las olas abrazan Las hadas te cuidan Viejas cambias cantan Duerme en mi pequeño Sueñas sin temores Cuento de hadas Llena tus colores Con los árboles cantando Y el viento susurrando El bosque se ilumina Tu alma acariciando Y en esta calma Encuentras la magia De un sueño infinito Con todo tu cariño Clifo de hadas Sonido de nadie Hay un show De un sueño Tu alma acariciando En mi pequeño sueñas sin temores Cuento de... Con la luna subiendo en el cielo estrellado Te cuento un secreto en un mundo encantado Donde sueños se arrullan y las olas abrazan Las hadas te cuidan, viejas cambias cantan Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Con los árboles cantando y el viento susurrando El bosque se ilumina tu alma acariciando Y en esta calma encuentras la magia de un sueño infinito Con todo tu cariño Duerme en mi pequeño sueñas sin temores Cuento de hadas llena tus colores Música Música Música